la matemática. Y cuando hacemos un estudio educativo, lo que evaluamos es cuánto conocimiento de matemática tienen alumnos y alumnas, o qué otras habilidades se adquieren cuando enseñamos matemática, y no pensamiento matemático o pensamiento biológico. Es decir, nos referimos al campo de conocimiento establecido. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que, si bien el término pensamiento computacional sirvió para agitar algunas discusiones al principio, creemos que en este momento su laxitud nos trae más complicaciones que oportunidades. Estamos en un momento, los escuchaba a todos y a todas en la presentación, donde ya, para simplificarlo tal vez un poco groseramente, no estamos discutiendo si vamos a incorporar esto en la escuela, si no estamos discutiendo cómo. Bueno, a la hora de tener esas discusiones nos conviene un poquito más de precisión epistemológica. Entonces por eso nosotros dejamos de lado el término pensamiento computacional, decimos ese término ya cumplió un ciclo y ahora tenemos que ser más claros y hablamos de la disciplina, la disciplina, el área del conocimiento que está perfectamente establecida, que son las ciencias de la computación. ¿Qué son las ciencias de la computación? Las ciencias de la computación son un área del conocimiento donde, como una de sus pilares, como una de sus subáreas nodales, encontramos a la programación, pero no es sólo la programación, ¿no? Tenemos también otras de sus patas que dan cuenta de cómo funcionan las computadoras hacia adentro, o sea, qué partes componen las computadoras y por qué, cómo se conectan las computadoras entre sí y un largo etcétera. Yo siempre hago esta analogía, si me escucharon alguno otra vez les pido disculpas por la repetición, pero me parece que clarifica bastante. Cuando hablamos en el lenguaje coloquial nos permitimos hablar de matemática y aritmética como si fuesen sinónimos. Está todo bien, nadie pretende que el lenguaje coloquial tenga la precisión de una enciclopedia. Ahora bien, cuando nos ponemos un poco más rigurosos entendemos que la matemática es un área del conocimiento que tiene a la aritmética como una de sus partes, muy importante, pero no es el todo. Y además de la aritmética tenemos, no sé, el cálculo, el análisis, el álgebra. ¿Está bien? Entonces, algo parecido sucede con las ciencias de la computación, es un área del conocimiento donde la programación es una parte central, muy importante. Si nos ponemos muy fino podríamos diferenciar programación y algoritmia y tenemos otro largo etcétera. Y de vuelta, ¿por qué hago esta diferenciación? No se trata de cierto curitanismo epistemológico, sino que si nosotros no abordamos en la escuela cómo funcionan las redes, cómo funcionan las arquitecturas de computadoras, el objetivo que teníamos, uno de los objetivos que teníamos para introducir estos saberes en la escuela, es decir, explicar una parte del mundo en el que vivimos, no lo cumplimos. El mundo de las computadoras no se comprende solamente pensando en programación. No se comprende. Tenemos que ver un poquito más del resto de las áreas del conocimiento. ¿Sí? Bien. Yo no estoy leyendo el chat, pero les propongo esta consigna de trabajo. Las preguntas pendientes al debate las hacemos en el segundo momento después del recreo, pero si hay algo que por ahí dije mal o no se entendió, le pido a la gente de la fundación que levante el micrófono y me repita la pregunta en voz alta. ¿Sí? Les propongo esa consigna de trabajo. Perfecto. Bien. Entonces, dentro de la disciplina, como les decía, nosotros no paramos del quilombo epistemológico. A veces hablamos de ciencia de la computación, a veces hablamos de informática, a veces hablamos de computación. Estos términos yo los tomo como sinónimos. ¿Sí? Eso no me preocupa mucho, pero sí me parece importante referirnos a un área del conocimiento completamente, perfectamente destino. ¿Está bien? Bien. Entonces, me gustaría traer un ejemplo para que todos entendamos de qué hablamos realmente cuando hablamos de ciencias de la computación en la escuela. Bueno, acompáñenme a ver lo siguiente. Quiero hablar de la nube, ¿no? La relación que puede haber entre la escuela y la famosa nube. Un concepto que está muy de moda en sus vidas. Entonces, cuando hablamos de la nube, en general hablamos de la disponibilidad de la información constante, la información está disponible todo el tiempo. Y además, la idea de que hay grandes volúmenes de información, pero es muy fácil buscar lo que encontramos dentro de ese volumen inmenso. ¿Está bien? Entonces, les propongo que exploremos cómo funcionan esas búsquedas tan pero tan eficientes en la nube, ¿no? Que, si quieren, es un poco lo mismo que preguntarse cómo hacen las computadoras para encontrar la información de manera tan rápida y esa es como parte de su éxito, de su gracia. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo primero que sucede para que podamos encontrar la información de manera rápida cuando la buscamos, es lo que se llama el indexado. En vez de trabajar con todos los documentos de internet, yo les voy a mostrar un ejemplo improvisado, digamos, un ejemplo de escritorio, donde voy a trabajar con dos documentos, el uno y el dos, que tienen como único contenido este texto, ¿no? El primero dice la nube es la estrategia de almacenamiento del futuro y el segundo dice en el futuro todos tendrán 15 minutos. ¿Sí? Tenemos esos dos documentos con este texto. Entonces, el primer paso, como les contaba, es construir un gran índice donde vamos recorriendo cada palabra del documento y vamos anotando en qué documento se encuentra. ¿Está bien? Lo vamos haciendo con todas las palabras. Pasamos, terminamos con el primer documento, pasamos al segundo, ¿sí? Y fíjense, cuando una palabra, la palabra futuro, ven que está acá y acá, cuando encontramos que está mal el documento, anotamos que está en estos documentos. ¿Sí? ¿Esta parte se entiende? ¿El indexado? No tiene mucho misterio. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? ¿No? Bueno, continúo. Entonces, ¿cómo? No, perfecto. Bien, gracias. Gracias por darme feedback. Entonces, ahora tenemos que realizar una búsqueda en ese índice inmenso. El tema es que si yo, imaginemos que yo acá quisiese encontrar la palabra casa, ¿no? Una palabra simple. Bueno, si yo recorriese el índice tal cual, como estaba cuando lo construí, casa, en este ejemplo, sería la anteúltima palabra. Entonces, fíjense que yo acá, que yo acá cape, dichosamente, digamos, puse estos tres puntitos. ¿Por qué? Bueno, porque, claro, este es un listado cortito, pero imagínense que en el caso real, de un buscador real, este listado es inmenso. Entonces, la verdad es que si yo, para encontrar una palabra, lo tengo que recorrer todo, bueno, no hay manera de lograr esas velocidades de respuesta tan inmediatas. ¿Está bien? Entonces, en realidad, la manera en la que las computadoras trabajan es a través de un truco, llamémoslo un truco. ¿Notan la diferencia entre el listado de la izquierda y el listado de la derecha? Sí. El listado de la derecha está ordenado. Exactamente. Está alfabetizado. Está ordenado por orden alfabético. Y fíjense cómo funciona. Les voy a cambiar el ejemplo. Antes dije, casa, pero vamos a usar la palabra, vamos a usar la palabra perro, la última del primer listado. Vamos a buscar la palabra perro. Entonces, en vez de recorrerlo, en vez de recorrerlo por orden, les propongo recorrerlo de vuelta de una forma caprichosa. Voy a agarrar la mitad del listado y me voy a preguntar si la palabra que está en la mitad es la que yo estoy buscando. No, porque acá encontré la palabra la, yo estoy buscando la palabra perro. Y entonces me voy a preguntar, dado que no es la que estoy buscando, si la que yo busco está alfabéticamente antes o está alfabéticamente después. Obviamente perro está alfabéticamente después. Pero fíjense que al hacerlo, yo ya puedo descartar... A ver cómo hago para buscar acá... Yo ya puedo descartar toda esta mitad del listado. Porque yo ya sé que si la palabra que estoy buscando se encontrase dentro del listado, sería de esta mitad para abajo. Entonces ahora, con la mitad que me queda, vuelvo a hacer lo mismo. La vuelvo a partir al medio, acá, y me pregunto... Sí, bueno, justo tengo una cantidad... Par de palabras, ¿no? Pero supongamos que el redondeo de cuál es la mitad me dice la palabra nube, y de vuelta me pregunto, ¿nube es la palabra que estoy buscando? Sí o no. ¿Está bien? Y dado que no lo es, me pregunto si la que estoy buscando está arriba o está abajo. Y entonces nuevamente vuelvo a tachar otra mitad porque sé que está abajo, ¿sí? Ahora hago lo mismo, me paro acá en la palabra son, me pregunto si está arriba o está abajo. Está arriba, entonces tacho esto. Y fíjense cómo en cuatro comparaciones encontré la palabra que buscaba. Acá tenía que hacer una cantidad de comparaciones tan larga como el listado, y acá tenía que hacer solamente cuatro comparaciones. ¿Se entiende este mecanismo? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Esto que acaban de ver es un algoritmo. Este es un algoritmo que tiene un nombre propio. Se llama búsqueda binaria. ¿Está bien? Esto, creo yo, es uno de los grandes inventos de la humanidad. Es una idea brillante. Enseño esto en la universidad hace años y cada vez que lo enseño tengo esa gratificación de volver a reencontrarme con una idea maravillosa. Con una idea maravillosa, elegante, simple, redondita, potente, como todas las grandes ideas. ¿Está bien? Esto es un algoritmo. Entonces, ya voy a volver a esto. Uy, a ver cómo hago para borrar la pantalla. Acá está. Perfecto. Bien. Entonces, ya voy a volver a esto. Esto lo dejo porque no creo que tengamos tiempo. Entonces, ahora les propongo que exploremos el otro aspecto de la nube, que es esta idea de que los datos están disponibles todo el tiempo. Abordamos primero el hecho de encontrar con facilidad la aguja en el pajar. Ahora abordemos el tema de la disponibilidad. Y entonces, para eso preguntémonos qué significa abordar los datos en la nube. Miremos la nube, ¿no? Miremosla más de cerca. Hagamos zoom. Epa. Ahora ya no es cualquier nube, sino que es una nube que está sobre el norte del continente. Nos vamos acercando cada vez más. Esto que estamos viendo ya no se parece tanto a la nube. Epa. Acá hay rastros de presencia humana en lo que consideramos la nube. Mucha, ¿no? O sea, esto es una edificación compleja. Se parece más a una fábrica, ¿no? Esta cosa de los bordes redonditos que nos imaginamos de la nube. Y acá, mejor, casi que entra con casco, ¿sí? Entramos a esa fábrica y en realidad lo que descubrimos es que esa fábrica no era tal cosa, sino que era un, se llaman un centro de cómputos, un data center, que lo que tiene son miles y miles de computadoras como esta, ¿está bien? También, operadas por seres humanos que cobran un sueldo y estas computadoras hay que comprarlas, mantenerlas, reemplazarlas. Esto que estamos viendo acá afuera son depósitos de nafta para gasoil probablemente, para mantenerse funcionando si se corta la luz, porque esto consume una enorme cantidad de energía, genera calor. O sea, esto tiene un impacto ambiental muy profundo. ¿Y saben qué? Esto le pertenece a alguien, a una empresa, ¿está bien? Esto le pertenece a una empresa que está situada en un país que no es el nuestro y entonces tiene unas leyes distintas a las nuestras. ¿Está bien? No sabemos quién puede acceder, la justicia, no sabemos las reglas que impone la justicia de ese país para el acceso a los datos y entonces ni siquiera valen las presunciones legales que nosotros tenemos sobre confidencialidad y protección de datos personales cuando nos manejamos dentro de nuestro país, porque acá rigen otras. Y esto está, tomé un ejemplo de Estados Unidos, podría estar en Europa, donde son otras, podría estar en alguna de estas islas que son paraísos fiscales, guaridas fiscales y serían otras, ¿está bien? Es decir, la nube no tiene en realidad mucho de etérea, ¿no? Es una metáfora hermosa, digamos. Es una idea de marketing divinamente construida, pero en realidad si nosotros estamos trabajando con la idea de que la nube es algo etéreo, estamos bastante lejos de lo que realmente está pasando y no estamos tomando, no estamos teniendo la información apropiada para tomar las decisiones informadas relativas con nuestra autoprotección. ¿Está bien? Así como si no conocíamos lo que mostré antes, nos estábamos perdiendo unidad brillante de la humanidad, si no conocemos esto, estamos tal vez tomando decisiones que nos perjudican. A nosotros o a terceros podemos exponer, nos estamos subiendo datos de nuestros alumnos, por ejemplo, a otra jurisdicción, datos que están protegidos por la ley, estamos violando la ley, etc. ¿Está bien? Entonces, un poco lo que nosotros decimos es que en este momento los debates tecnológicos no son una parte del futuro, sino que son una parte del presente y que como escuela, si no los abordamos, bueno, hay unas herramientas centrales que no estamos brindando brindando y que estamos dejando a nuestros alumnos y alumnas sin siquiera la posibilidad de formular las preguntas adecuadas, sin siquiera la posibilidad de entender quién es un experto o una experta en el tema y quién no lo es, ¿no? Y quién solamente está vendiendo humo. Podría abundar con estos ejemplos, pero vamos a continuar porque hay otros temas interesantes. Entonces, para ver cómo se inserta este desafío que les acabo de mostrar dentro de la problemática que tenemos quienes estamos hoy acá, que es insertar, dar cuenta de esto, creo que tenemos que abordar otra de las ideas que andan dando vueltas, que es que la enseñanza de la programación, la enseñanza del pensamiento computacional, la enseñanza de las ciencias de la computación, ayudan a resolver problemas. Entonces yo les propongo que nos preguntemos si todos los problemas son iguales. Y la verdad que la respuesta es que no. Si yo les digo que ordenemos a 10 alumnos, a 10 niños por altura de menor a mayor, eso no es un problema computacional, porque nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de, primero, observar a todos los alumnos, si son 10, de un paneo y rápidamente encontrar a los que tengo que intercambiar. Segundo, establecer una estrategia distinta en cada caso, porque por ahí, en un caso se trata de simplemente pedirle a dos que se intercambien, en otro lo miramos y dicen, ah, ya están ordenados, no hay que hacer nada, ¿está bien? O en otro les decimos, no, a ver chicos, les decimos, chicos, ordenense y ellos mismos se mueven, ¿está bien? Es decir, algunos desafíos con los que nos encontramos en la vida cotidiana, que se parecen a las cosas que resolvemos con algoritmos, realmente no son tampoco problemas computacionales. Las computadoras sirven para resolver problemas computacionales. En todo caso, algunos problemas de la vida real pueden transformarse en un modelo computacional y resolverse ahí. Ahora, si lo que yo tengo que hacer es ordenar 10 niños por altura, no tiene sentido. Distinto es el caso si yo tengo que ordenar mil niños. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es el motivo por el que creamos las computadoras en primer lugar. Aparece el motivo por el que creamos las computadoras en primer lugar, que es la resolución de tareas repetitivas. La resolución de tareas repetitivas, ¿está bien? Cuando hay grandes volúmenes de información, cuando hay mucha cantidad de datos, bueno, ahí los seres humanos, si bien tenemos todas las posibilidades que mencioné antes, no somos tan buenos, nos empezamos a equivocar, nos fatigamos, nos confundimos, las computadoras nos vienen bien para eso, ¿está bien? Entonces, podemos agarrar y representar a cada niño mediante la altura, y ahí lo que tenemos es el problema computacional de ordenar mil números. Y eso sí es un problema computacional, ¿está bien? Pero fíjense que es muy distinto. Yo a los números no le puedo decir, ordenense, pónganse bien. La computadora no tiene la posibilidad de ver los números de un vistazo, tiene que recorrerlos de a uno por vez. Ahí es donde aparecen los algoritmos. Esta receta que le damos paso a paso a una computadora para resolver un problema. Yo soy medio crítico de un recurso que, de vuelta, nosotros mismos hemos introducido, que es esta idea de hagamos el algoritmo para hacer el mate. La verdad que no es un algoritmo. O sea, yo cada vez que hago el mate lo hago de una manera distinta, no tiene sentido que sea una receta fija. No hay unas operaciones predefinidas que pueda hacer o no, no se entiende cuál es el nivel de granularidad. Los algoritmos, o sea, esto, a ver, sirve como metáfora, sirve como primera introducción, ¿eh? No estoy diciendo eso, ¿está bien? No estoy yendo al extremo, pero hay que entender que, como toda metáfora, hay un momento donde ya deja de ser explicativa y nos complica porque justamente ya no se parece al objeto real, ¿está bien? Entonces, los problemas computacionales son aquellos problemas que se pueden resolver mediante una computadora y si yo tuviese que formalizarlo diría esto. Tenemos una situación problemática cuando formulamos un objetivo que no es obvio cómo lograrlo, cuya consecución no es obvia y entonces requiere la elaboración de un plan. Yo le digo, situación problemática a el deseo de lograr un objetivo que requiere un plan porque no es trivial de lograrse, ¿está bien? Eso es una situación problemática. Entonces, un problema computacional es una situación problemática, pero no cualquiera, es una en particular donde los elementos a manipular son abstracciones, abstracciones que se describen a través de un modelo computacional. Es decir, donde los elementos a manipular se describen en términos de qué cosas puede hacer con ellos una computadora. Es un problema computacional, es una situación problemática donde los elementos a manipular se describen en términos de qué cosas puede hacer con ellos una computadora. ¿Está bien? Y esto, fíjense, resolver el problema de que en mi barrio se acumula mucha basura en la calle es un problema computacional. No, que los chicos hagan un proyecto para resolver el problema de que se acumula la basura en el barrio es un proyecto escolar lindo. Hermoso, hermoso, tiene un montón de virtudes. ¿Van a aprender con ese concepto de ciencias de la computación? No, no. Los problemas computacionales, entonces, son mucho más chicos de lo que tal vez imaginábamos, sí, pero igual son muy importantes. Las dos cosas, nuevamente, son ciertas. No cualquier cosa es un problema computacional. Los problemas computacionales son solo una cosa muy, muy específica, pero, sin embargo, entender qué son es fundamental hoy en día en el siglo XXI, en el momento en el que vivimos. ¿Está bien? ¿Por qué les digo esto? Porque, fíjense, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Noticias acá del diario. Trump elimina la neutralidad de la red por decreto. ¿Es el fin de Internet? Se preguntaba el periodista, ¿no? Primer potencia del mundo, elimina la neutralidad de la red, lo plantean como un problema. ¿Qué es la neutralidad de la red? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Está bien? Incluso yo les diría, fíjense que hay una bajadita, el gobierno de Estados Unidos le dará carta blanca a los operadores bandancha para discriminar arbitrariamente. Bueno, acá ya tomó posición. Si nosotros no entendemos un poquito más, no aprendimos en la escuela un poco más sobre cómo funcionan las redes de computadora, ni siquiera nos damos cuenta de que acá ya hay tomada una posición. Ahora no me interesa decirles si estoy a favor o no de la posición que tiene este artículo, ¿está bien? Lo que digo es que ya está tomando posición. Estados Unidos, de vuelta, dicen que la elección fue hackeada por los rusos. ¿Es posible eso? ¿No es posible? O sea, fíjense, entender un poco sobre seguridad informática, y por ende sobre cómo funcionan las redes y sobre cómo funcionan las computadoras, tiene que ver con el debate de la democracia, ¿no? Una parte fundamental de la forma de vida que tenemos. Y sin embargo, dos cosas que parecían tan alejadas como la forma en la que se organizan las sociedades, tecnología avanzada, bueno, en el mundo actual están conectadas. ¿Está bien? Y en nuestro país también, ¿no? Voto electrónico, como yo siempre digo, hay personas que están a favor del voto electrónico, otras estamos en contra. ¿Cómo sabe la gente a quién creerle? Si ambos nos expresamos con la misma vehemencia. Y, o sea, no podemos estar los dos en lo cierto a la vez, ¿eh? Las cosas que se dicen algunas son diametralmente opuestas. Tenemos que tener herramientas para discriminar las posiciones. Es decir, traje esta nota para que vean que no es solo un tema de estos unidos. En nuestro país también se discute sobre esto. No sé si vieron este video, lo ponemos solo unos segundos. Esto es un robot. De verdad, hoy en día modelos como este se venden. Las cosas que hace son increíbles. ¿Está bien? Búsquenlo. Busquen Boston Dynamics. ¿Está bien? Las cosas que hacen estos bichos no se puede creer. Asistentes. Hablar con la computadora. Esto lo voy a saltear. Autos que se manejan solo. En otros países ya hay servicios donde viene un auto y te lleva solo. En nuestro país, en breve, esto se va a discutir. Se va a discutir en el Congreso. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es seguro? ¿No? ¿Cómo podemos estar bien parados para ese debate que se viene? Esta parte. Este niño de acá, les tengo una noticia. No tengo autorización de los padres para mostrarles esta foto de un menor. ¿Saben por qué? Porque este niño no existe. Esta foto fue creada utilizando este sitio. Búsquenlo después en internet. ThisPersonDoesNotExiste.com Que utilizando una familia específica de algoritmos de inteligencia artificial, de Machine Learning, genera fotos de personas inexistentes. ¿No? O sea, este es el mundo escalofriante. En esta parte, esta parte, pretendo, si les está dando miedo, estamos bien. Esta es la idea. Esto es parte del mundo en el que vivimos. Lo sepamos o no. Lo sepamos o no. Después, háganme acordar que hablemos de lo que yo llamo la doble exclusión. ¿No? Sigo avanzando. Entonces, dentro de toda esta sopa de conceptos, hace un rato les mostré un robot. ¿Qué pasa con la robótica? Bueno, como les decía, hemos traído una ensalada conceptual al mundo educativo. La verdad que es increíble el quilombo que hemos generado. Creo que en un punto ayudó porque permitió que se dieran ciertos debates, que se acercaran a la escuela. Eso estuvo bueno. Pero a la hora de transformar esto en planes de estudio, empezamos a tener algunos problemas. Planes de estudio, acreditación, etc. ¿No? Hablemos un segundito de robótica. Para hablar de robótica, yo en realidad les voy a proponer que hablemos de... Opa. Bueno, lío con la presentación. Que hablemos de cómo funcionan los aviones. ¿Está bien? Esperen, voy a sacar esto así no los confundo y se los cuento yo. Después les queda la presentación para que lo vean. ¿Estamos todos de acuerdo en que queremos que nuestros alumnos y alumnas cuando salgan de la escuela entiendan cómo funcionan los aviones? A nivel conceptual, ¿no? Digo, o sea, queremos que cuando vean un avión volando, no digan, este, es un pájaro Superman. No, ah, esto es un avión. Uy, es un acto de magia. No, no, no. Entiendo. Uy, formado para conocer una idea general de los principios físicos que hacen que una cosa que pesa toneladas y toneladas huele. ¿No? Creo que estamos todos de acuerdo que ese sería un objetivo deseable. creo que también nos vamos a poner de acuerdo en que la ingeniería aeronáutica es un área del conocimiento con toda la de la ley. Aprobó todos los exámenes para ser un área del conocimiento. Tiene congresos, expertos, libros, carreras, también no se puede recibir de ingeniero aeronáutico, etcétera. Entonces, si queremos que los chicos y las chicas entiendan cómo funcionan los aviones, ¿por qué no metemos ingeniería aeronáutica en la escuela? ¿No? Bueno, por supuesto que hay un primer motivo que tiene que ver con la sábana corta. No tenemos tiempo para todo, pero en realidad hay un motivo más profundo, que es el nivel en el que queremos que los chicos y las chicas entiendan cómo funcionan los aviones, es el nivel conceptual. Y la ingeniería aeronáutica es un área del conocimiento que abreva de dos disciplinas a madre. La física, la mecánica, y entonces cuando cursen sus estudios de física les explicaremos la ley de Bernoulli, les explicaremos alguna otra cosa, en química les explicaremos cómo funciona un motor a propulsión, y en base a esos conocimientos entenderán cómo se puede generar suficiente energía como para que una cosa que pesa muchas toneladas vuelva. Bien, entonces, algo parecido nos pasa con la robótica. La robótica también es un área del conocimiento, llamémosla de segunda generación o combinada, que abreva de otra. O sea, ¿es un área del conocimiento? Sí, igual que la ingeniería aeronáutica. Ahora, no es un área primaria, por decirlo de alguna manera. Para entender cómo funciona un robot, tenemos que entender algunos conceptos de electromecánica, física es el lugar que está destinado hacia eso, de electrónica, ¿está bien? Y principalmente de programación. Es decir, un robot es solamente, ni más ni menos, que un complejo objeto electrónico, ¿está bien? electrónico, programado. ¿Está bien? En algunos casos, los robots, pero no en todos, en algunos casos, los robots utilizan inteligencia artificial. De vuelta, son conocimientos de las ciencias de la computación. ¿Está bien? Por eso, nosotros, están buenísimos los robots en la escuela, los robots están buenísimos para aprender conceptos de matemática, para aprender conceptos de física, para un montón de cosas. La robótica educativa. Ahora, la robótica como área del conocimiento, nosotros creemos que en este momento es una de las ideas que tendríamos que ir refinando para que, a la hora de preguntarnos cómo incluir todo esto en la escuela, no comprarnos un dolor de cabeza innecesario. No es que necesitamos dos espacios diferenciados, no. Necesitamos un espacio que es el de ciencias de la computación, que en algún momento abordará conceptos de programación, en otros abordará conceptos de redes, de computadoras, en otros abordará conceptos de robots. ¿Está bien? Sigo. ¿Qué opinan de la transversalidad? Me autopregunto. Fernando, ¿qué opinas de la transversalidad? ¿Es la transversalidad la mejor manera de incluir estos conceptos en la escuela? Bueno, vamos a ver qué opino del tema. ¿Cómo venimos de tiempo? Les pregunto, Gaby, Marita. ¿Estás bien? ¿Estamos bien, no? Bien. Bueno, voy a dividir mi respuesta por nivel. Una cosa es nivel inicial y primer ciclo primaria. Ahí nosotros creemos que los contenidos pueden abordarse en la enseñanza general sin la necesidad ni de un docente de informática ni de un espacio de informática, pero sí es necesario formación docente. Es decir, nosotros creemos que el nivel de generalidad, el nivel de primeros pasos que tienen los conocimientos que damos al comienzo de la educación formal da la posibilidad de que sean tratados dentro de la educación general. Por supuesto, los docentes tienen que estar formados en el tema. Eso es indispensable, pero no hace falta un docente especializado. ¿Está bien? No es que sobre un docente especializado. Si lo hubiese, por supuesto, no tenemos ninguna objeción, pero creemos que los docentes de nivel inicial y los docentes de primer ciclo primaria pueden introducir los primeros pasos de estos temas dentro de su trabajo en el aula sin mayores dificultades. ¿Está bien? Seguimos. Distinto es el segundo ciclo primario. En el segundo ciclo primaria los conceptos ya se empiezan a complejizar. A ver, acá quiero hacer un paréntesis. Se empiezan a complejizar si estamos empezando, si estamos hablando de estudiantes, no que dan sus primeros pasos en el segundo ciclo primaria, porque si no estamos un poco en la misma que en el escenario anterior. Pero si estamos pensando en estudiantes que tuvieron su primer acercamiento en el nivel inicial, continuaron ese acercamiento durante el primer ciclo de secundaria, bueno, ya entonces en el segundo ciclo de secundaria podemos abordar temas un poquito más avanzados y un poquito más específicos. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera el segundo ciclo primaria va transicionando hacia un escenario más parecido a lo que nosotros imaginamos para secundaria. ¿Y qué tenemos para decir de la educación secundaria? Bueno, acá debemos ser muy claros. No existen en la literatura casos documentados que permitan dar cuenta del éxito de un abordaje transversal, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito por qué. Pero la verdad es que abordaje transversal de los conocimientos de ciencias de la computación en la escuela secundaria no. De hecho, hubo un review de este tema por la UNESCO en el 19 y fue muy categórico y se la integración de ciencias de la computación en otras asignaturas no fue efectivo. ¿Está bien? Uno se pregunta ¿por qué? Bueno, creemos que mucho del conocimiento que hay que abordar en la educación secundaria relacionado con estos temas la verdad es que tiene mucha especificidad. Tiene unas bases teóricas propias, requiere desarrollar habilidades de orden práctico, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de la química. O sea, para una buena clase de química que es acompañada por un trayecto de laboratorio, bueno, no solo hay que tener habilidades teóricas, hay que tener habilidades prácticas de cómo se trabaja en un laboratorio, ¿está bien? No solo qué es cada cosa y para qué sirve, sino hay que tener horas de vuelo de laboratorio para poder guiar a nuestros alumnos en el uso de laboratorio. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las cuestiones de programación. Si yo no tengo horas de vuelo de programación, no voy a poder lidiar de manera significativa a mis alumnos y alumnas para que las puedan tener ellos. ¿Está bien? Y entonces aparece la idea de que necesitamos un cuerpo docente muy formado con habilidades muy específicas. Acá sí aparece con claridad la figura del docente especialista, del docente formado para enseñar ciencias de la computación. ¿Está bien? Además, me gustaría tomarme un minuto antes de terminar para hablar de algunos ejemplos, ¿no? Para ponerlos en discusión. Les dije que la charla de hoy va a ser provocadora. Porque algunos de los ejemplos que a veces se postulan como casos exitosos de enseñanza transversal de la programación, por ejemplo, nosotros creemos que cuando uno los analiza en detalle ya no son tan interesantes. Por ejemplo, un caso muy frecuente es utilizar algún tipo de software para hacer, por ejemplo, una animación computarizada de un proceso histórico, ¿no? La animación en Scratch del 25 de mayo. ¿Está bien? Es un ejemplo muy típico. Agarramos el 25 de mayo o el 9 de julio, ¿no? En una época hacíamos la lámina, después el PowerPoint y ahora lo hacemos en... Bueno, la verdad es que cuando nos ponemos a evaluar cómo se hizo ese trabajo, la evaluación va a estar... va a tener que ver con el apego a los objetivos de aprendizaje de historia, ¿no? ¿Ustedes realmente se imaginan a la profe de historia analizando cómo fue hecho el programa? ¿No? ¿Ustedes se imaginan mezclando esos conocimientos? ¿Tiene sentido cargarle eso a la profe de historia? ¿No? Distinto es si nos parece interesante si nuestros alumnos en la materia en el espacio específico de computación aprendieron a usar Scratch bueno, ¿por qué no hacer una animación acá? Utilizar ¿no? los conocimientos adquiridos en otra materia para complementar el trabajo que hacemos en historia digo o en cualquier otra área del conocimiento pero no es este el espacio en el que los vamos a formar en historia no les vamos a enseñar a programar y no les vamos no vamos a mirar si cumplieron los objetivos de aprendizaje de programación ¿está bien? para quien no conoce uno podría pensar que el mero hecho de que la animación funcione es decir que los muñequitos salten da cuenta del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje informativo no, la verdad es que no es así hay mucha más complejidad las cosas no es lo mismo una animación hecha digamos a los ponchazos que viene hecha etcétera hay nada hay toda una disciplina por debajo que tiene que ver con lo que uno podría querer mirar ahí por ende nosotros consideramos que la agenda del largo plazo de nuestro país debería tener que ver con encontrar espacios específicos en secundaria para estos aprendizajes señalo la palabra largo plazo entendemos que cualquier camino que uno aborde ahora es un paso hacia adelante entonces nos parecen todos bien y los aplaudimos a todos pero en el largo plazo creo que esto tiene que tener su espacio específico ¿está bien? así que acá termino con la presentación y a ver como es que no me tomo un minuto más porque hay algo que dejé colgado que lo quiero lo quiero recuperar perdón eso te iba a decir que habías dicho que querías hablar de la doble genial estamos sincronizados a veces cuando cuando yo muestro esta animación del robot que les mostraba antes o les hablo de no sé del voto electrónico de los autos que se manejan solos que se aparece yo enseño en un contexto muy complejo de esos de los que nuestro país lamentablemente tiene tanto mis alumnos tienen necesidades mucho más urgentes mucho más inmediatas y yo digo es cierto pero lo voy a reformular es tus alumnos además de tener esas necesidades más urgentes y más inmediatas también tienen estos otros desafíos porque también los afectan a ellos y tienen el derecho de poder opinar entonces si nosotros por el hecho de que tenemos alumnos que tienen necesidades mucho más urgentes no abordamos estas otras cuestiones se configura la doble exclusión o sea son alumnos que se encuentran excluidos por la situación que heredaron por el contexto en el que nacieron el contexto que les toca vivir el contexto que les toca atravesar y nosotros además los excluimos de estos debates que los van a afectar pero que nos parece que no que ellos solo se tienen que quedar con lo más urgente y lo más inmediato como o sea lamentablemente como nos pasa muchas veces en educación si nuestros desafíos son inmensos claro que es más desafiante si efectivamente ustedes todos los y las aquí presentes tienen una profesión de riesgo no es fácil hacer lo que ustedes hacen ser funcionarios de educación en la Argentina es efectivamente un trabajo muy desafiante entonces bueno nada ahora sí hasta acá llego y Marita Gaby cuéntame hacemos el recreo cómo manejamos la agenda bueno Bárbaro en primera instancia muchas gracias Fer por este tiempo vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un corte los chicos tienen que poder manejar los conocimientos de ambas disciplinas y tenés que poder evaluar por ejemplo si hiciste una historieta usando Scratch para el día no sé de la independencia no solamente si el relato sobre la independencia es correcto sino si el programa está bien planteado digamos ¿no? muchas veces en todos los ejemplos que nosotros hemos visto en relación a este tipo de propuestas no aparecen los contenidos con ese mismo nivel de relevancia y muchas veces digo entiendo que no es lo que estabas planteando de vos pero muchas veces no se espera que haya dos profesionales con conocimientos específicos a cargo de proyectos interdisciplinarios sino que se cargan las tintas sobre alguno de ellos por ejemplo el profe de historia habiendo hecho algún curso corto sobre el uso de Scratch ¿no? entonces el problema no es tanto la idea respecto a eso sino la implementación de hecho nosotros en el contexto del proyecto de Planea después alguno de los compañeros lo puede compartir pero digamos los proyectos de Planea sobre todo en el final de la secundaria se piensan de manera interdisciplinaria y hay un cruce entre la ciencia de la computación y las ciencias sociales y hay un cruce entre las ciencias de la computación y las ciencias naturales entonces digo de hecho nosotros trabajamos también a pedido en esa línea pero en condiciones de implementación muy particulares bien no sé si Patricia quiere agregar algo para cerrar de una manera levantada no digamos esta frase que la computación tiene que entrar porque sí y no importa que no sirva para otras materias a mí no me gusta para mí la computación es importante incluirla porque justamente sirve para muchas otras digamos además de el conocimiento es como un conocimiento nuevo que me parece que tiene que estar y digamos sigo insistiendo que bueno será un nice to have como vos decís pero bueno los nice to have para algo están yo creo que está bueno el poder compartir con otras asignaturas no digo que el profesor de historia tenga que corregir digamos si la programación está bien hecha si es óptima y otras bueno cuestiones más pero bueno cada uno puede analizar su propio aspecto pero bueno son puntos de vista bueno gracias Sandra y un poco también comparto lo que dice Patricia y lo significativo que resulta abordar propuestas integrales que articulen porque esto considero que construye sentido sentido de aplicación sentido del aprendizaje ver el concepto relacionado con el área y de qué forma se pueden generar soluciones en todas estas áreas curriculares pero de forma transversal y también quería consultarle a Fernando cuál es su idea respecto al desarrollo de las capacidades y habilidades de pensamiento que son propias y que son aplicables a toda área de conocimiento bueno si querés empiezo por lo último yo creo que los contenidos de ciencias de la computación tienen que llegar a la escuela aun si no contribuyesen con ninguna habilidad cognitiva porque son relevantes como dijimos antes o sea hay una parte creciente de la realidad que se explica con computadoras que se explica a través del funcionamiento de las computadoras y de repente si no entendemos el funcionamiento de las computadoras no podemos opinar sobre debates básicos que se dan en el congreso no podemos siquiera interlocutar con los expertos entonces aun si no desarrollase ninguna habilidad cognitiva sería deseable con respecto a si desarrollo o no la evidencia es incipiente parecería que un poquito sí pero un poquito tampoco tampoco la pavada para usar un término académico académico y además digamos parecería también tener que ver con la intensidad con la que se hace etcétera con lo cual es un poco prematuro digamos muchos incluso nos entusiasmamos con los primeros resultados al respecto pero a medida que se fueron profundizando se empezó a encontrar esto de que de que alguito hay pero tampoco tampoco tanto tampoco tanto y depende el momento y que se yo nosotros mismos estamos haciendo un estudio estamos terminando de procesar los datos publicaremos el nuestro en breve eso por un lado con respecto al primer punto que planteaba Sandra aprovecho para saludarte hace mucho que no nos cruzábamos ¿cómo estás? es verdad es verdad no con respecto al primer punto a ver me parece que uno puede como decíamos ¿no? los cruces de la área del conocimiento son bienvenidos pero te voy a responder de manera un poco provocativa nosotros no necesitamos a nadie ¿por qué les digo esto? nosotros hemos hecho veo lo veo acá Ramiro y me hace acordar las cosas que hemos hecho en Tucumán no sé tenemos proyectos súper significativos que no recurren de manera explícita a un cruce de área de conocimiento por ejemplo en Tucumán hay un proyecto de programación que se llama somos todos iguales en Internet y trabaja un montón de cuestiones relacionadas con Internet un tema que a los jóvenes los interpela de comienzo hasta el fin hay otro que se llama podemos hacer un juego que 100 personas puedan jugar donde los chicos desarrollan un juego en su celular y después tienen que ir a hacer que sus familias sus amigos jueguen y vean el juego que ellos hicieron y como ese podría mostrar un montón bienvenidos y además le podemos sumar un cruce pero no es una condición necesaria de la misma manera que toda la y esto pero esto no es una característica exclusiva de la computación pasa con todas las áreas del conocimiento seguro se pueden enriquecer y seguro tienen abordan problemas específicos que interpelan a los jóvenes a veces parece que no porque estamos como más acostumbrados digamos pero es cuestión de encontrarle la vuelta bueno no quiero hablar de otras áreas de conocimiento pero en el caso planean miren o chusmen ahí que hay un montón de contenidos tradicionales abordados de maneras súper interesantes de todas las áreas del conocimiento no sé si tenemos alguna otra mano Gaby sos vos el que está haciendo David Araya de Córdoba gracias Gabriel bueno sí puntualmente primero me gustaría hacer una intervención en relación en relación a esta discusión digamos que estamos teniendo acerca de o este intercambio que estamos teniendo acerca de lo que tiene que ver con la integración de las ciencias de la computación ya sea pensado desde la interdisciplina o digamos de una manera transversal o desde una manera más disciplinar y bueno recién ahí Fernando decía por qué le exigimos a las ciencias de la computación trabajar de manera interdisciplinaria en realidad me parece que en realidad no es que se le está exigiendo a las ciencias de la computación trabajar de manera interdisciplinaria sino que a la vez que nosotros estamos discutiendo en el sistema educativo la incorporación de las ciencias de la computación existen otras discusiones que se están dando en otros ámbitos por ejemplo en el ámbito curricular en la cual se necesita repensar el diseño curricular porque o mejor dicho las decisiones curriculares que se toman a la hora de pensar la educación secundaria porque claramente la forma en que se está abordando los saberes o las disciplinas no estaría teniendo la incidencia que uno esperaría en la formación de los estudiantes entonces pensar digamos que esta discusión acerca de si las ciencias de la computación se incorporan de manera disciplinaria o interdisciplinaria solo le es una exigencia que se le está pidiendo a las ciencias de la computación es olvidarse que justamente la escuela secundaria está organizada por disciplinas y esa misma exigencia si se quiere se está buscando también para las demás disciplinas ¿sí? el poder salir también de de un trabajo docente de cada maestrito con su librito ¿sí? y pasar a trabajar a partir de problemas con con vinculación digamos con fuerte vinculación en la realidad con problemas que los chicos les sea interesante y les sea y genere motivación en ellos para poder investigarlos y también les ayuda a comprender el mundo que los rodea tiene que ver digamos con poder abordar ese tipo de problemas desde distintas disciplinas y ahí es donde las ciencias de la computación claramente los problemas que hoy se están planteando en la realidad o en la realidad en la que estamos viviendo toman mucha relevancia yo coincido digamos con que en el nivel secundario es necesario contar con una formación disciplinar digamos con digamos abordar la ciencia de la computación de manera disciplinar pero eso no quita que se puedan pensar también espacios de interdisciplina donde el docente que tenga a cargo esos saberes digamos o la enseñanza de los saberes vinculados a la ciencia de la computación sea quien mantenga cierta vigilancia epistemológica sobre cómo se abordan los contenidos en una propuesta interdisciplinaria que en definitiva es quizás lo que Fernando la preocupación que Fernando planteaba cuando planteaba el ejemplo digamos de Scratch y digamos el 25 de mayo bueno a ver quizás pedirle a un docente que no está formado en la disciplina que pueda mantener vigilancia epistemológica sobre la ciencia de la computación es pedirle como mucho pero eso no quita que se pueda trabajar de manera interdisciplinaria entre el docente de historia y el docente de ciencias de la computación para asegurar que la propuesta pedagógica aborde una problemática de relevancia social y donde las disciplinas los conocimientos disciplinares de ambas disciplinas contribuyan a la comprensión de esa problemática y al abordaje de la problemática eso me parece que es una cuestión para tener en cuenta y bueno puntualmente lo que me parece que le preguntaría a Fernando es bueno teniendo en cuenta las características que estuvo mencionando al principio habló de situación problemática y de problemas computacionales bueno ¿cómo vos te imaginas en qué características debería tener una clase de ciencias de la computación para el nivel secundario si tuvieses que describir un poco la enseñanza en esos términos esa sería la pregunta a ver vamos por partes coincido con varias de las cosas que dijiste en la primera parte de tu intervención pero no con todas si ya estamos pensando en un escenario donde hay un docente especializado en informática ya estamos bien ya estamos bien lo principal del ejemplo que yo daba de scratch para el 25 de mayo es no le pidamos eso al docente de historia no solo por la vigilancia epistemológica porque conoce la disciplina y conoce su didáctica no se trata solo de asegurarse la consistencia además hay un saber específico de una didáctica de una disciplina distinta esa parte me parece me parece que es central habiendo dicho eso y con lo otro que que no estoy del todo de acuerdo es con que digamos porque parecería que si no cruzamos la informática con otra disciplina no podemos tener no podemos abordar problemas situados problemas que interpelen a los alumnos en eso ahí no estamos de acuerdo sí por supuesto con las otras cosas que decís pero no la verdad es que como mostraba antes si nosotros le ponemos a los chicos a discutir cosas relacionadas con el funcionamiento de internet estamos discutiendo problemas de la disciplina que los cruzan profundamente si los ponemos a discutir cómo funciona un videojuego también etcétera podría dar montones y montones de ejemplos si además podemos cruzar eso con otras disciplinas está buenísimo distinto y también digo hay otra cosa que a veces se mezcla que es así como en matemática le decimos si hay un granjero que tiene tres gallinas y las cambia por un pato cuántos cuántas tortillas se puede vender al final del día ¿ustedes piensan que estamos cruzando ahí matemática con economía o con algo o estamos utilizando una anécdota en la que se usa un escenario en el que se usa la matemática para hablar de matemática bueno lo mismo pasa con computación y lo mismo pasa con muchas otras disciplinas digo que en química en física tomamos escenarios de uso que por ahí hablan de otros aspectos de la vida y nos concentramos en la parte física o en la parte matemática o en la parte computacional de todas maneras estamos trabajando la disciplina eso me parece que es interesante porque a veces confundimos una cosa con la otra habiendo dicho esto sí bienvenidos si tenemos un docente especializado bienvenido luego hagamos el trabajo conjunto porque ahí ya estamos en un escenario superador yo en eso estoy de acuerdo ¿cómo imagino una clase de computación? bueno este ejemplo que yo mostraba de la explicación de la búsqueda binaria que por supuesto lo expliqué demasiado superficialmente es un ejemplo de algo que sucede en una clase de ciencias desde la computación ¿no? tomamos un problema real que a todos nos preocupa que es cómo se digamos que todos tenemos por delante y que tenemos que hacer la transposición didáctica demostrarlo como un problema como un desafío de que no es tan fácil y luego abordamos los detalles creo que hoy mismo Hernán va a hablar lo voy a caernos en el isquio de nuestro equipo a hablar de los manuales que hemos construido que tienen un montón de ejemplos así que por ahí me escapo un poquito de la pregunta para no repetirme con Ernie o no sé si Ernie querés dar ahora vos un vistazo un pantallazo de algún otro tema que esté abordado en los manuales como preferís no, no ahí me escuchás se escucha seguí, seguí Fer yo después retomo dale bien abordamos otra pregunta ¿les parece? sí, sí vamos con Juan Pablo Neroz de La Pampa bueno ¿qué tal? me encanta el debate que se está generando el intercambio de ideas en lo particular yo percibo que por ejemplo en el segundo ciclo de primaria porque me parece un caso emblemático hay como una tensión entre lo que sería una transversalidad diluida y un inflacionismo curricular es decir la transversalidad en este caso no oficiaría como algo que construye fortaleza sino que va debilitando la precisión conceptual la profundización de los saberes los espacios de práctica y los tiempos necesarios y todo esto está en un contexto de una escuela que fue pensada en otro siglo con una organización de los tiempos y los espacios determinada por lo cual al momento de proponer la creación de un espacio específico como podría ser el de ciencias de la computación donde me imagino chicos que trabajan conectando computadoras en redes que aprenden a programar pero que tienen prácticas de programación en forma progresiva secuencial en un orden de complejidad creciente es decir no es una práctica que dura dos o tres días un tallercito y se terminó sino que hay una intencionalidad didáctica determinada hay un contenido hay un saber pedagógico hay conceptos fundamentales lo mismo con las cuestiones de big data inteligencia artificial y un montón de problemas que transitan en la ciencia de la computación ahora al momento de proponer charlarlo con el equipo técnico de primaria la gran pregunta y bueno pero Juan ¿dónde ponemos eso? no hay espacio los espacios están ocupados la escuela tiene un horario de comienzo un horario de cierre así que bueno les cuento todo esto a los fines de problematizar y además esta cuestión del inflacionismo curricular entonces tenemos que hacer un espacio específico para ESI otro espacio específico para la ciencia de la computación y ahí ya el equipo se me pone como a la defensiva y diciéndome bueno Juan Pablo la verdad que la idea está genial pero no encaja en la forma en que fue concebida y que es concebida más allá de estas cuestiones que destaco que hacen referencia a los docentes de la cuestión de los espacios articulados el saber la cuestión interdisciplinaria ahora problematizo provocativamente me sumo ahí a ver Fernando ¿qué articulación interdisciplinaria voy a hacer si no hay docente de ciencias de la computación? es decir no hay disciplina desde el saber voy a hacer una pseudo articulación interdisciplinaria cuando hablo de tecnología ¿sí? así que bueno me sumo en el entorno provocativo en la fase de empezar a tratar de encontrar algunas respuestas o algunas experiencias desconozco si las otras jurisdicciones han podido resolver este miollo de la cuestión no sé qué pensás Fernando sí es muy o sea le estás pegando a la pregunta central o sea está buenísimo porque hace unos años nos preguntábamos che y esto sí esto no y ahora no estamos teniendo los problemas que queríamos tener digamos que es y esto en qué lugar entra en la escuela me acordaba mientras te escuchaba me acordaba de un colega Javier Blanco que se dedica a la filosofía de la técnica así lo llama él y él dice que la técnica no es una invención reciente para ninguna definición de reciente del ser humano porque prácticamente la humanidad ha coevolucionado gracias a su dominio de la tecnología yo estoy diciendo mal algo que él dice bien y hay toda una escuela de pensamiento menciono el nombre de Javier Blanco para que vayan a bulearlo o vean sus charlas en internet si les interesa pero lo que quería tener a colación es que hay una historia de la tecnología que viene desde los albores de la humanidad nosotros en la escuela tenemos una materia que se llama educación tecnológica en general en casi todo el país de distintas maneras así o allá que si miramos su diseño curricular está pensada para dar cuenta de la tecnología del siglo XX ahí hay un recorte arbitrario arbitrario como todo recorte curricular digo en algún momento teniendo tecnología desde los albores de la humanidad decidimos que de la que había que dar cuenta era de la del siglo XX ¿está bien? bueno creo que y no debe haber sido una decisión fácil todos sabemos cómo se creó ese espacio no me quiero meter en esa discusión pero déjenme idealizarlo un poco no fue una decisión fácil de establecer qué entraba y qué uno dejaba fuera yo creo que tenemos que dar la misma discusión y mi posición es que hoy en día la tecnología de la que tenemos que dar cuenta es la tecnología del siglo XXI y la tecnología del siglo XXI es la tecnología informática entonces creo que eso descomprime un poco este problema que mencionaba Juan Pablo porque creo que tenemos un espacio o sea la escuela ya decidió que tiene que hablar de la tecnología ahora la pregunta es ¿de qué tecnología tenemos que hablar? bueno entonces es un poquito más fácil todo eso y por ahí me adelanto unos pasos en varias experiencias que hemos hecho en Mendoza en Tucumán alguna más chiquita en otro lado cuando hablamos con el cuerpo docente que hoy en día habita esos espacios bueno por supuesto todo cambio genera cierto disconfort ¿no? a todos nos pasa y en particular obviamente no es que los contenidos que hoy se dictan sean disvaliosos entonces hay todo un proceso que tiene que ver con desprenderse de eso pero ese camino se puede transitar exitosamente tenemos muchas experiencias de reconversión sumamente exitosas que muestran que ese es un cuerpo docente que termina recibiendo con alegría esta reconfiguración del espacio Sergio La Pantosa Chaco ¿qué tal? buenos días a todos y a todas y gracias por la iniciativa la verdad que muy satisfecho de este tipo de discusiones entre todas las preguntas y lo que decía Fer lo que intervino Mara las diferentes jurisdicciones es como que se me abren como más más cosas para debatir pero me gustaría solamente comentar una una anécdota prácticamente digamos de lo que me provoca a mí digamos desde mi lugar digamos dentro del ministerio pero también como padre y luego una pregunta mi hijo está en primer año del colegio secundario en la provincia de Corrientes y y tiene una materia de tecnología y en el luego del primer trayecto del año fue a hacer compensación de contenido recuperación y demás o sea no entregó las tareas básicamente en la primera mitad del año y entonces le voy y le digo Luigi ¿cómo puede ser que tenga que recuperar contenido de tecnología? y me dice no papi tecnología no es lo que vos pensás ¿sí? o sea me dijo claramente tecnología no tiene nada que ver con lo que yo entiendo como tecnología o sea él mismo entiende como tecnología pero así se llama la materia ¿no? tanto es así de que fue recuperar los contenidos ayer y cuando volvió a casa le pregunté ¿y cómo te fue? bien ¿y qué te preguntaron? no sé o sea no se acordaba ni las preguntas que le hicieron pero a él le fue bien ¿no? entonces claro a mí me agarra una desesperación que no puede ser digamos un chico de 12 años que tiene todos los dispositivos todo el acceso a la tecnología todo o sea no tenga un espacio en la escuela donde pueda digamos adquirir ciertos conocimientos ciertas habilidades que le serían mucho más útiles que lo que está haciendo así que creo que hay que cambiar no se puede no hacer pero la pregunta era contaba Fernando digamos este caso ¿no? de la clase de historia meter Scratch y que eso no es enseñar ciencia y la computación y ahí estamos de acuerdo pero mi pregunta es ¿hace daño usar digamos la informática como un recurso incluso un recurso pedagógico un modo de trabajar para que los chicos aprendan o incorporen saberes de otras disciplinas digamos sin confundirse es decir no estamos enseñando ciencia y la computación estamos usando herramientas informáticas para que los chicos aprendan historia y no confundirnos con eso ahora la pregunta es ¿hacemos daño? bueno Sergio ¿cómo va a ser daño? está buenísimo me parece que es súper virtuoso de hecho una cosa no quita la otra eso es otra cosa súper virtuosa que hoy no la mencionamos porque todos ustedes que son de equipos digitales vienen haciendo eso hace un montón y en eso tienen muchísima experiencia no tenemos nada que aportar nosotros como equipo de trabajo pero nos parece es algo que celebramos si no tengo más que celebración para todo ese trabajo en el cual nuestro país ya tiene un montón de experiencia las jurisdicciones tienen un montón de experiencia también Sí entiendo digamos que creo que lo que vos planteabas es no nos confundamos si queremos que la computación sea algo tiene que haber un espacio y tiene que ser específico y tenemos que tener docentes formados adecuadamente para que eso se comprenda después siempre puede ser mejor o peor siempre tendremos un largo camino para recorrer Gracias Sergio Marcos Manuel Hola buen día soy de la ciudad de Neuquén no puse el nombre Fernando ¿qué tal? ¿cómo estás? tanto tiempo un gusto escucharte por supuesto trato de seguirte en todas tus presentaciones te vi en la tele el otro día bueno yo para aportar ahora entiendo que lo haces tanto ah ¿viste? otro colega que hace rato que no veíamos sí yo para aportar un poquito también al debate y a todo esto que estaba buenísimo me encanta estar en este espacio donde se puede hablar de estas cuestiones creo que uno de los puntos de partida con el que lidiamos habitualmente tiene que ver con esta yo generalmente suelo decir indefinición sobre el espacio curricular sobre el objeto de estudio de la informática para ir a un caso concreto nosotros en la provincia de Neuquén tenemos informática en algunas escuelas como taller pero es un taller donde se habla de informática que sería más adecuado hablar sobre ofimática ¿bien? entonces ¿qué nos sucede? nuestros estudiantes se egresan del último año de la secundaria quieren seguir una carrera universitaria referida a informática y cuando llegan se encuentran con que totalmente distinto lo que aprendieron en la escuela secundaria con lo que realmente consiste aprender ciencias de la computación informática en nivel superior entonces creo que una de las razones que genera esta cuestión de el espacio curricular tiene que estar no tiene que estar tiene que ser transversal tiene que ver con esa indefinición sobre exactamente a qué nos referimos con ciencia de la computación ¿por qué no transversal? yo coincido en esto con Fernando o sea para mí el espacio curricular no tiene que ser transversal o sea tiene su su propio corpus teórico ¿bien? que se ha ido desarrollando que va creciendo que está también en proceso de investigación ¿no es cierto? o sea a diferencia de otros de otros espacios curriculares como puede ser historia geografía matemática que tienen años de estudio años de desarrollo años de inserción en los sistemas formales de educación el informático la ciencia de la computación están andando ese camino están rearmándose una de las cuestiones que nosotros charlamos siempre acá en nuestra provincia con varios de los colegas tiene que ver con esto de retomar lo que originalmente había sido la primera inserción que hubo de la informática en las escuelas que tenía que ver con la instancia de programación que con la década del 90 y la llegada de las PC cambió más que nada a la ofimática o el estudio de la tecnología como decía Fernando que dentro de todo genera esa disrupción donde tratamos nosotros los que abogamos por esta inserción de la CSEN en la escuela de poder diferenciarlas y poder hacer entender que el corpus teórico como decía Fernando no solo es programación hay muchos campos las bases de datos la inteligencia artificial que son parte constitutiva de la disciplina que hacen ese corpus teórico y que creo que le dan ese peso que decía Fernando o sea no necesitamos otros espacios en los que poder desarrollar contenido o sea los conocimientos y saberes que plantean la ciencia de la computación son suficientes para sostenerse desde el nivel inicial hasta el nivel secundario ¿no es cierto? transitando los tres niveles tomo también algo que comentaba uno de los colegas recién de cómo se imagina la clase de informática bueno yo me la imagino transitando instancias de lo que denominamos actividades desenchufadas ¿bien? esto que nos mostró Fernando hace un ratito o sea no necesitamos una computadora para explicar ciertos conceptos ¿bien? obviamente después el equipo informático nos va a dar esa pauta de poder hacer las pruebas y poder corroborar lo que uno puede ir explicando pero no necesariamente necesito la computadora el recurso constantemente ¿bien? yo suelo también utilizar en esta cuestión de ir pensando también en la informática tal vez con otros espacios nosotros en Neuquén hemos trabajado en nuestro diseño curricular que bueno lo comentaremos en el próximo encuentro y hemos trabajado fuertemente con matemáticas ¿bien? ciencia de la computación y matemática que suelo dar siempre el ejemplo de la teoría de grafos para mí es es hermosa esa teoría de grafos y cómo la teoría de grafos desde las matemáticas nos dan un sustento también para todo lo que tiene que ver con la teoría de redes oyendo algo un poquito más práctico cómo el Google Maps nos puede ubicar un camino ¿bien? y cómo todo eso se sustenta desde una teoría de grafos que justamente surgió con esa idea de acortar caminos ¿bien? así que bueno más que nada comentar estas cuestiones me parece que el punto tiene que ver con eso después esta cuestión de los espacios ¿dónde le insertamos a la ciencia de la computación? y esas son discusiones a nivel jurisdiccional es cierto que tenemos un tiempo ¿sí? donde tenemos que tratar de abordar todos los temas todas las materias todos los espacios disciplinares y si se inserta un espacio nuevo seguramente algún otro va a tener que dejarle espacio ¿no es cierto? entonces bueno esas definiciones hay que trabajarlas tienen que ver también con con políticas educativas y en función de lo que decía Fernando o sea determinar también qué tipo de tecnología queremos que se enseñe hoy en día en las escuelas ¿bien? así que bueno más que nada eso compartir un poquito y bueno dar estas apreciaciones que me parece que son tal vez el punto por lo menos para mí importante que tiene que ver con esto de poder tener bien en claro cuál es el objeto de estudio el objeto de enseñanza y a partir de eso poder dar las discusiones también con los colegas de los otros espacios disciplinares porque justamente si queremos insertar un espacio nuevo tenemos que lograr que los colegas que no son de informática que no son de tecnología también den cuenta de o poder darles cuenta de ello de la importancia y la necesidad de eso ¿bien? Bueno muchas gracias Marcos no sé Fer si querés hacer algún comentario no 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 nada que o sea más si te iba a pedir que cuentes un poco de la experiencia de Neuquén pero es verdad que ya está previsto eso en otro momento así que lo salteamos exactamente bueno vamos a habilitar la palabra entonces a los dos últimos participantes Mariana el que quiera escuchar el que quiera escuchar la iniciativa que venga la próxima el próximo encuentro y ahí se entenda así que está bien estás vendiendo la próxima yo cuando me pongo a hablar me cuelgo y prefiero hacerlo la semana que viene bueno buenos días ¿qué tal Fernando? buenos días a todos y a todas bueno le queremos contar un poco la experiencia hasta ahora estuvimos hablando se estuvo escuchando bastante de nivel secundario creo que el nivel primario tiene otras características nosotros como equipo somos de la Municipalidad de Córdoba en algún momento Fernando hemos estado conversando con vos en esta mesa a través de Cecilia Martínez y Marcos Gómez que nos han acompañado mucho en este trayecto bueno yo recuerdo que hace 27 años trabajaba con Logo y vengo del área de la educación soy psicopedagoga y hoy nos encontramos trabajando con otros lenguajes y en este trayecto hemos pasado por diferentes instancias ¿no? y hemos nos hemos preguntado muchas veces si es mejor el docente si un docente informática y fuimos a través de los años teniendo diferentes experiencias hoy en nuestro sistema el segundo ciclo hay un profesor de informática hoy es de educación digital programación y robótica pero bueno coincido con vos Fernando que nos hemos encontrado en los perfiles que nos a ver nos ha nos ha sido muy difícil encontrar el perfil que necesitamos para nuestras escuelas porque el profe de tecnología como decís vos no está no tiene los conocimientos de ciencia de la computación es más me he puesto a analizar los programas y tienen un módulo de informática y después teníamos los profes de informática sin trayecto pedagógico es decir que tuvimos que construir para estar hoy a donde estamos un largo camino hoy contamos con segundo ciclo con profesores de educación digital programación y robótica y en primer ciclo han trabajado los docentes a través de transversalmente no todos los que han querido o los que han de alguna forma han estado interesados en hacerlo desde este año tenemos una experiencia en seis escuelas que se va a iniciar desde nivel inicial hasta sexto grado que son las escuelas piensa así que bueno estamos en un gran desafío a través de los ingresos de muchos recursos tecnológicos y yo creo que en nivel inicial y primer ciclo sí es importante que esté el docente trabajando estos conceptos ¿no? en estas seis escuelas lo van a hacer paralelamente con el profesor de educación digital programación y robótica así que bueno es una experiencia que vamos a tener todavía no tenemos los resultados va a llevar algunos años pero bueno transmitirle que este camino lo seguimos transitando y con muchos interrogantes seguimos teniendo y bueno creo que han dado muy buenos resultados y creo en la transpensabilidad también yo sí creo como que es una parte más pedagógica que sí es importante en algunas cuestiones que esté el docente y que pueda articularlo más con los más pequeños ¿no? eso es la experiencia que hemos tenido así que bueno compartir esto y porque me parece que en primaria siempre hay como menos debate que en secundaria no hay tanta experiencia como en el secundario y se trabaja de diferente forma me parece no Mariana sabés que traes un punto de relieve ponés de relieve un punto que me parece que vale la pena rescatar es que todos los que estamos aquí somos pioneros y pioneras a nivel mundial o sea efectivamente hay contadas con los dedos de la mano las experiencias vos dijiste estamos haciendo camino al andar igual que en el resto del mundo no nos confundamos ¿no? cuando vemos lo que están haciendo los países las potencias lo están haciendo desde hace 15 minutos antes que nosotros literalmente ¿no? digo nosotros como iniciativa empezamos en el año 2013 el primer documento es de Estados Unidos del año 2011 Inglaterra empezó en el año 12 el primer documento la primera reforma en el 14 o sea tampoco es que hay una experiencia bárbara si sabés que con respecto a lo que vos contaste de primaria efectivamente me hiciste acordar lo traigo a colación después por ahí en otro momento lo digo muy rápidamente y en otro momento de estos encuentros lo profundizamos nosotros venimos trabajando hace ya como 4 años con el plan Ceibal de Uruguay vieron como el especie con escala igualdad uruguayo que da clases de programación en primaria con docentes remotos es decir docentes de un montón de lugares del planeta pero muchísimos de ellos argentinos desde distintos lugares dan clase por videoconferencia y lo hacen junto con la maestra de grado que está en el aula ahí hay una experiencia de pareja pedagógica en otro momento profundizamos y lo contamos porque anda eso anda muy bien y tiene todo ese dispositivo tiene un montón de particularidades hay de manera curricular y rentada se le paga a los docentes para que hagan tareas de coordinación digo o sea no es simplemente que entra viste y está y justo estaba no 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 es un trabajo coordinado bueno está muy andamiado ese dispositivo en otro momento lo contamos más en detalle si hola cómo están bueno muy atento digamos a todo lo que fue el debate riquísimo digamos y muy interesante todo lo que está planteando yo digamos mi pregunta había sido allá arriba digamos inicial cuando tenía que ver con el debate que ya un poco se desarrolló ya después la introducción de Patricia y todo lo que sobrevino después acerca del tema de transversalidad lo pregunto ya en términos muy pragmáticos así voy haciendo también la consulta breve nosotros digamos en lo que es la colección de La Pampa después de haber escuchado también la intervención de Juan Pablo que es coordinador de tecnología educativa yo soy equipo técnico y estamos justamente en la revisión de los contenidos curriculares revisión digamos que en este momento es absolutamente dificultosa porque 4, 5, 6 años digamos que tienen los documentos previos hacen que cualquier cosa que estemos discutiendo hoy ya tengamos que ver con esa pátina digamos anacrónica de cualquier tipo de saber de competencia de lo que se esté discutiendo hoy lo que ocurre es que estamos en espacios por ejemplo en el caso informático de hablar del orientado en que en la provincia de La Pampa hay escuelas contadas con los dedos de las manos son 4 o 5 escuelas que tienen orientación informática y el resto no hay una caja curricular digamos hay unos tiempos establecidos hay una serie digamos de estructuras que ya están establecidas y que por eso es muy difícil lo que comentaba hace un tiempito Juan Pablo de cómo hacer para introducir un nuevo contenido y después están los espacios específicos de quinto año para arriba que justamente tienen que ver con el desarrollo de las problemáticas específicas de los espacios curriculares específicos de lo que es informática el problema es que hacemos con la previa con los espacios que son de la formación común por ejemplo la TIC de cuarto año y ahí es donde aparecía esta discusión que un poco ya se agotó pero ya se trató del tema de la transversalidad o sea hay muchísimo de lo que tiene que ver con los saberes con las orientaciones y demás que digamos de alguna manera no podemos estar tomando desde la especificidad de lo que implica digamos los saberes específicos ¿por qué? porque son de la formación común cuarto año de TIC que está en la formación común y es común digamos para todos para todas las disciplinas y se enseña en el cuarto año para todas las disciplinas entonces sí ahí me parece que habilita un tratamiento transversal que tenga que ver con el trabajo articulado interdisciplinar transdisciplinar como lo llamemos como lo comprendamos de lo que es el lenguaje digital de lo que es ciudadanía digital de lo que son digamos aproximaciones al mundo de la robótica pero más en términos de lo que es el impacto social cultural simbólico lo que tiene que ver con inteligencia artificial esas problemáticas que son muy nuevas muy vigentes muy actuales y que justamente miran a futuro un poco nos interpelan desde ese lugar estamos en un espacio común después en quinto año tenemos todos los espacios específicos del orientado el tema es cómo hacemos en una TIC de cuarto por ejemplo del secundario que es común a todos los espacios a todas las disciplinas y que las problemáticas también digamos tienen que ser de alguna manera tratadas desde ese lugar y no digamos desde lo específico ya cuando el orientado habilita los espacios que dan el tratamiento bien específico de lo que es aplicaciones informáticas el proyecto tecnológico bueno todo lo que hace al orientado bueno es una observación digamos que me permito justamente porque está en el marco pero bueno es una inquietud que tenemos como equipo técnico del área de desarrollo curricular porque es justamente lo que estamos transitando ahora y es la problemática puntual es la piedra que tenemos en el zapato en este momento y de cómo hacer justamente para la introducción de lo que es esto de los NAP digamos de educación digital programación y robótica en este contexto sobre todo digamos cuando lo que escribimos ahora en tres años ya va a estar desactualizado y bueno un poco la mirada siempre es a futuro y a la proyección digamos de todo lo que va a venir bueno un poco la más que pregunta observación no a ver rescato como tomo como dos partes sobre tu pregunta específica creo que cuando cuando en las próximas jornadas de estos encuentros cuando otras jurisdicciones cuenten sus casos me parece que vas a encontrar material no sé si para inspirarte pero 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 de alguna manera se van a abordar desafíos similares a los que vos estás planteando así que si querés como esa parte de la hago esta manganeta elegante para no responderte y rescato como comentario sobre lo que vos dijiste esta cuestión de los NAP tenemos el o sea los NAP del 18 creo que han si quieren pongan la misma línea las resoluciones del consejo del 2015 duraron nada porque vinieron las del 18 con los NAP y yo diría que esta también va a tener que durar nada y nos debemos una reforma pero yo lo tomo como un como como un indicador del éxito que tuvieron esas resoluciones o sea en el sentido de que habilitaron la profundización de las discusiones y habilitaron a todos los distritos a movernos si no hubiese sido por esos pasos hoy no tendríamos este encuentro tan lindo que estamos teniendo y estas discusiones entonces me parece que por supuesto todos sabemos el esfuerzo que implica cambiar los NAP y demás pero me parece que hay que celebrarlo digamos que es de vuelta es parte de los problemas que queríamos tener quería rescatar eso yo agrego perdón yo agrego para Lautaro y para los demás que vamos a tener un encuentro donde vamos a conversar en profundidad sobre nuestra propuesta desde la iniciativa en relación a los núcleos de aprendizaje prioritarios en ciencias de la computación tanto para el nivel primario como para el nivel secundario y ahí van a poder ver cuáles son el conjunto de contenidos y de propuestas para el aula con proyectos de ejemplo que nosotros nos imaginamos y me parece que ahí Lautaro ustedes van a poder encontrar respuestas a esto que te estabas preguntando Bueno, Betina para cerrar esta instancia Gracias yo quería hacer simplemente un comentario que me parece puede aportar a este tema de la transversalidad y esta discusión que se está dando hace un montón en realidad cuando uno habla de interdisciplinariedad y haciendo justamente caso a lo que dice Fernando no es que el docente de computación tiene que saber de historia o al revés en general cuando uno hace un proyecto es un proyecto colaborativo quiere decir que está el profesor de computación y el profesor de historia es decir que hay dos docentes interdisciplinario interdisciplinario por eso es que estoy de acuerdo con Fernando en que un docente no tiene que saber todo no es Superman pero no estoy de acuerdo en no trabajar la interdisciplinariedad perdón interdisciplinariedad es decir que los dos docentes son especialistas en lo suyo esto me parece que puede como ayudar a esta comprensión cuando uno insiste en trabajar transversalmente son proyectos no es que en una materia uno hace una cosa o todo digamos sino que es un proyecto que dos disciplinas diferentes dos, tres lo que fuera intentan trabajar de manera colaborativa y que justamente cada docente aporta su saber específico eso me parece que es un punto que quizás puede ayudar a esta discusión entre los que estamos a favor y en contra y la otra es un poco más con lo que hiciste al inicio Fernando esto de la diferencia entre la computación y el pensamiento computacional creo que ahí hubo un error en su momento y que a veces sigue que tiene que ver con esto de que el pensamiento la palabra pensamiento da lugar a esto de la estructura como si uno dijera bueno en realidad hay que aprender latín o análisis sintáctico porque lo que hace es que uno desarrolle una estructura de pensamiento particular que da la computación que también me parece que trae a confusión o sea esos dos temas quería aportar a ver si ayudan a los que estábamos en contra o a favor o en la confusión digamos de la discusión yo leo una breve intervención me parece que no está tan dualizado en contra o a favor en principio eso y también me parece interesante hacer una diferenciación entre lo que sería interdisciplinario multidisciplinario y transdisciplinario son cuestiones diferentes nada más que eso sí por supuesto perdón por supuesto por supuesto pero en alguna en este debate lo hablamos de manera indiferenciada sí exactamente es importante un poco hablar sobre eso yo sobre lo que mencionaste Betina brevemente comento si hay dos docentes yo firmo al pie si ya está el docente informática con su obra informática ya tienen mi apoyo digamos y a partir de ahí hagamos la experiencia escolar tan rica como podamos lo que sí me gustaría resaltar que a veces es un poco difícil cuando uno hace estas introducciones tan generales es que la disciplina tiene su corpus específico que requiere de un abordaje específico antes de poder ponerla en juego con otras hay algunas partes que son simples que son las que por ahí mostramos superficialmente y así como en matemática hay momentos donde nos tenemos que poner a hacer cuentas y tenemos que enseñar los pasos necesarios para hacer una división y en ese momento tenemos que tener una mirada exclusiva desde la matemática hacer como un zoom y que a lo largo de nuestro trayecto de matemática hacemos zoom in y zoom out y a veces lo trabajamos de manera un poco más amplia y podemos combinarlo con otros pero en momentos de inmersión la informática también lo tiene que no los estemos resaltando en estas charlas no significa que no estén solamente yo me califico la importancia por supuesto y más desde educar la importancia que tiene como materia en sí misma y especificidad en sí misma solo hago este comentario en función de que es un debate muy dado en estas charlas y que me parece que si lo tomas desde otro lugar porque vos insistías en esto de que un docente no tiene que saber todo y eso es evidente que no tiene si de casualidad lo hace bueno, buenísimo pero justamente tratar de de fusionar saberes específicos ¿no? por supuesto bien bueno muchísimas gracias a todos por participar nos parece que justamente esto es lo rico de estos encuentros poder compartir ideas poder debatir y enriquecer la mirada que tiene cada uno ahora en este tiempito que nos queda vamos a pasarle la palabra a Mara quien junto a Hernán va a presentar esta herramienta para docentes y para el aula bueno para haber de aligerar un poco la cuestión primero les voy a mostrar un video me voy a hacer un a ver si puedo compartir la pantalla y funciona bien necesito que me habiliten o Gaby o Nati la posibilidad de a ver que están viendo en la pantalla y tromblando sí acá lo vemos Gracias. Gracias. Contarles que desde el año 2016 la Fundación encaró una convocatoria a universidades públicas para el diseño y el desarrollo de contenidos secuenciados para nivel primario y nivel secundario sobre las ciencias de la computación. La Fundación trabajó junto con la Universidad del Centro, localizada en Tandil, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Quilmes en este desarrollo. Nosotros pensamos que estos materiales son de enorme utilidad para todas las cuestiones que hoy se discutieron acá en relación a tener claridad sobre cuál es el conjunto potencial de contenidos que pueden ser abordados desde las ciencias de la computación, cómo pueden estructurarse actividades desde la didáctica por indagación que sean significativos para los chicos y las chicas de los distintos niveles educativos, cómo pueden ir progresando en su dificultad en el tiempo para los distintos niveles, y no solo un conjunto de herramientas para enseñar, por ejemplo, a programar, sino un conjunto de secuencias didácticas con actividades desarrolladas y con referencias sobre cómo evaluar los aprendizajes luego del abordaje de estos contenidos. Estos materiales educativos están disponibles, se pueden descargar desde nuestra página web. Nati, si podés después ponés en el chat el enlace desde donde pueden descargarlos, y también allí hay un formulario para que ustedes mismos, sus equipos o los docentes de sus jurisdicciones puedan solicitar el material impreso y nosotros se los mandamos a las casas de los y las docentes que los soliciten. Los materiales son gratuitos, no tienen ningún costo, obviamente si los descargan online son completamente gratuitos, si los piden para que se los mandemos a las casas, lo único que van a tener que abonar es el trayecto, digamos, del envío de correo, nada más. Pero los materiales en sí son gratuitos. Esta iniciativa surge a partir de que nosotros entendimos que si bien en la nube, como decía Fer antes, hay una enorme cantidad de ofertas, las mismas por ahí están disgregadas, no siempre están en español, no necesariamente están secuenciadas y tampoco están necesariamente situadas en nuestro contexto cultural. Entonces nosotros queríamos ofrecer un producto que estuviera realmente adecuado y fuera a interpelar a nuestros docentes. Les voy a mostrar un material más, un videito más que da el ejemplo de una actividad de uno de los manuales y luego le voy a pasar la palabra a Hernán para que pueda profundizar sobre la presentación de los materiales en sí. Por supuesto, si tienen preguntas sobre los mismos, vayan planteándolas en el chat para que Gabriel pueda en cualquier momento planteárnoslas y así Hernán puede ir respondiendo. Gracias. 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 La última duda tiene hambre es una actividad para que las chicas y los chiquicos, den sus primeros pasos en un entorno de programación. Esta actividad forma parte del Manual de Ciencias de la Computación para el Aula destinado al primer ciclo de primaria. Ahí vas a encontrar contenido para trabajar, nociones de algoritmos y programas, con ejercicios basados en la vida cotidiana y ordenando secuencias de acciones. La Puma Duba que tiene hambre propone un desafío de programación sencillo para que las y los estudiantes construyan sus primeros programas y los relacionen con la noción de algoritmos. Para resolverlo, deberán programar una solución utilizando la herramienta Pilas Bloques, desarrollada en Argentina y totalmente gratificada. La aplicación, pensada específicamente para diseñar a programar, nos presenta diversos escenarios donde tenemos que ayudar a los personajes de pilas a resolver diferentes desafíos. En pilas bloques, las instrucciones tienen forma de bloques que se pueden arrastrar y organizar de forma tal que los diferentes personajes sigan nuestras indicaciones. El objetivo de nuestro desafío es darle las instrucciones a Duba para que llegue al churrasco y lo coma. Por ejemplo, podemos decirle a la Puma que va con el casillero y dé un paso a la derecha. Si hacemos clic en Ejecutar, podemos ver el resultado de nuestro programa. Ahora, resolvamos el desafío. Esto es solo un primer paso. En las secuencias didácticas que vas a encontrar en el manual, tus estudiantes van a poder resolver desafíos de programación. Como dibujar o armar palabras, analizar programas y encontrar errores, o pensar en diversas soluciones a un mismo problema. Pero, ¿qué pasa si cambiamos el orden de las instrucciones? ¿Hay otras soluciones posibles? Estas reflexiones fundamentales a la hora de aprender a programar son parte del desarrollo de las actividades planteadas en el manual y construyen una experiencia de aula que complejiza la resolución de estos desafíos. Bueno, Hernán. Sí, acá estoy en la iniciativa programada desde 2015 y estuve junto con Vanina Kinkovic, que hoy no está en el Zoom, a cargo de lo que fue todo este proyecto de el desarrollo de manuales. Esto, voy a repetir algunas cosas, se me anticipó un poquito Mara, pero me parece que no está de más repetirlas. Nosotros, cuando empezamos a pensar en todo esto, siendo unos convencidos que más tarde o más temprano la disciplina se va a impartir en la escuela, lo que nos encontramos era que se estaban haciendo un montón de avances, por ejemplo, o había un montón de hitos que eran muy importantes, como mencionaban, por ejemplo, los NAPS y las distintas propuestas curriculares, pero que cuando, digamos, hay un momento en donde, más allá de que eso fuese una enumeración de objetivos y contenidos y demás, hay un salto grande cuando eso efectivamente tenga que ser bajado a las escuelas, a las aulas y a los docentes, que no tienen un trayecto o una formación disciplinar muy profunda, por lo menos por ahora. Entonces, bueno, surgió esa pregunta, está todo bárbaro si conseguimos que eso sea aprobado, que haya voluntad de que eso suceda, pero tiene que existir contenido concreto que efectivamente resulte efectivo y pueda bajarse a las escuelas. En ese sentido, la verdad que lo que había disponible, también lo mencionó Mara, era material que estaba desperdigado, que podíamos buscarlo en internet, que había algún recurso por acá, otro por allá, en general todo en inglés, sin una estructura clara que viese, o secuenciada, que viese una idea de cómo abordar estos contenidos. Entonces dijimos, bueno, muy bien, acá hay una vacancia, y nos propusimos hacer un plan para llevarla adelante. Por otro lado, esas cosas que estaban disponibles en general estaban muy centradas en programación, que bueno, ya se estuvo discutiendo en esta reunión, que es un aspecto muy importante de la disciplina, pero no es todo, digamos. De hecho, hay muchísimas otras áreas, como cuando en matemática tenemos geometría, algebra, análisis matemático, estadística, etcétera, etcétera. Bueno, acá también tenemos un montón de cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar, generemos un instrumento que pueda ser adoptado por los docentes, que les dé una guía de cómo bajar nuestra disciplina a las aulas, que les dé material concreto, que pueda ser entregado, por ejemplo, a los estudiantes. Si ustedes después tienen la oportunidad de recorrer un poquito el material, van a ver que cada uno de los libros está dividido en capítulos, en cada capítulo se aborda algún tema, cada capítulo además propone una serie de secuencias didácticas, y cada secuencia didáctica está compuesta por una serie de actividades, muchas de ellas incluyen también lo que son entregables para los estudiantes, los y las estudiantes. Un poco teniendo eso en la cabeza, hicimos esta convocatoria, porque era un proyecto muy ambicioso, decíamos que queríamos cubrir desde el primer año de la primaria hasta el último año de la secundaria, entonces acudimos en ese momento y se hizo la convocatoria a universidades, se presentaron unas cuantas, quedaron seleccionadas las que mencionó antes Mara, y ahí empezamos un trabajo conjunto que fue súper intenso y a la vez súper creativo, porque estábamos como de alguna manera generando el contenido para algo que no existía, o sea que ahí había como todo un proceso creativo muy interesante, que era muy diferente, muchos de nosotros proveníamos más bien del área del mundo académico, que era muy diferente el material que teníamos producir a lo que nosotros hacíamos en la universidad, o las cosas que habíamos aprendido en la universidad, porque los contenidos se dan de una manera diferente, se dan de manera espiralada, y además con un nivel de complejidad que sea adecuado para cada uno de los niveles, así que bueno, ese era el nivel de complejidad del proyecto. Bueno, y con este trabajo, así en conjunto con las universidades, dijimos, bueno, fuimos seleccionando y produciendo y puliendo el contenido hasta que finalmente pudimos obtener como producto final este material que está ya disponible. Y otra cosa que me parece interesante era, bueno, muchas veces nosotros pensamos esto al margen de que nos parecía que el contenido tenía que tener cierta, que tenía que tener, ser de buena calidad, también nos parecía que tenía que ser un producto editorial interesante, porque, bueno, no solamente nos importaba el contenido, sino también que nos importaba muchísimo la forma, porque consideramos que era una manera de entusiasmar. Es muy lindo recibir un libro que uno lo abre, que está ilustrado de una manera, presentado, y además que muchas de las cosas que estaban disponibles que a lo mejor era menos cuidada la presentación. Entonces ahí también invertimos bastante esfuerzo en donde trabajamos con ilustradores, diseñadores, editores, etcétera, como para lograr también un buen producto editorial. Fue un proyecto enorme, pero bueno, nosotros estábamos muy contentos con el resultado que obtuvimos, y ahora lo que estamos haciendo en relación a eso es un trabajo de seguimiento de qué es lo que está pasando en las aulas con este material, en donde, bueno, por ahora estamos haciendo algunas encuestas a docentes que ya lo fueron adoptando el material, y también vamos a hacer trabajos de observación en las aulas y tenemos planeadas distintas maneras de ir acercándonos a ver qué es lo que efectivamente está pasando y que también toda esa información que podamos, todo eso que podamos observar nos sirva para pensar en desarrollos futuros del material, no pensamos que esto sea ni la última palabra ni mucho menos, más bien es como un puntapié inicial, es como casi no había nada, bueno, ahora hay esto que es un instrumento que creemos que tiene valor y que lo puede agarrar un docente, incluso sin mucha formación porque uno de, digamos, tenía no solamente que proveer este instrumento, no solamente tenía que proveer las actividades concretamente, sino también dar una explicación de los temas y de los conceptos que están detrás porque no asumía una formación disciplinar fuerte previa para quien quisiese adoptarlo. Es un poco, me parece, muy resumidamente en eso consistió el trabajo que nos demandó tres años desde que empezamos con la idea, empezamos a hacer una investigación de qué es lo que había disponible, qué estaba pasando en otros lugares, en otros países que también estaban abordando la temática hasta, bueno, este producto final que son estos cuatro libros que tenemos. Así que, bueno. Gracias Hernán. Yo quería destacar en relación a esto que comenta Hernán que esto da cuenta de que no es para nada evidente, volviendo a todo lo que conversamos antes, el diseño de propuestas didácticas con sentido, con calidad en términos disciplinares y que respeten digamos una secuenciación de contenidos que puedan ser evaluables en el aula, etc. Lo digo porque antes conversamos mucho sobre el tema de la posibilidad de lo interdisciplinar, de cómo abordar estos contenidos en el aula y demás y la verdad es que cuando uno llega al terreno y hay que ponerse con esto en las aulas no es para nada sencillo y no siempre somos conscientes del tiempo que lleva justamente la benificación y el diseño de las propuestas didácticas y lo digo no solamente por el tiempo que nos llevó a nosotros a hacer el diseño y la producción de los manuales sino porque hemos visto a lo largo del dictado de las especializaciones de formación docente en didáctica de la computación que acompañamos en Entre Ríos en Córdoba en Neuquén y en la provincia de Buenos Aires que inclusive a los docentes que se formaron a lo largo de dos años en didáctica de las ciencias de la computación cuando llegaban a la instancia de tener que planificar las secuencias didácticas y llevarlas al aula no les resultaba para nada evidente y el tener los manuales a mano para poder trabajar con estas actividades en las aulas les resultaba sumamente útil y sí ellos estaban en condiciones a partir de ese material de hacer reformulaciones adaptaciones etcétera pero les aliviaba la tarea de tener que pensar de cero bueno dicho esto espero que hayan disfrutado de la jornada de hoy y decirles que en la próxima jornada la vamos a tener acá la doctora Cecilia Martínez que es investigadora y que va a estar compartiendo con ustedes los casos al menos 10 casos de implementación de ciencias de la computación en otros países del mundo para que puedan ver qué es lo que está ocurriendo en otros continentes y tengan esa referencia para digamos estas discusiones que nos estamos dando y vamos a tener la posibilidad de escuchar algunas de las experiencias con más trayectoria que se vienen dando en la Argentina en relación a estos contenidos no sé Gaby y Nati si quieren aportar algo más si no los y las liberamos eso nada más nos encontramos el próximo jueves 19 de agosto a las 9 horas muchas gracias y hasta luego gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta el jueves saludos hasta luego